Muchos países quieren unirse a los BRICS, que actualmente es el grupo más popular. Recientemente, escuchamos que Malasia ha solicitado oficialmente unirse. Pero ¿cómo exactamente se convierte uno en miembro de los BRICS? Hay muchos tipos de organizaciones internacionales o intergubernamentales. Algunas están altamente formalizadas, como la ONU, la UE o la OTAN, que tienen uno o varios tratados internacionales como sus fundamentos. Para la ONU, es la Carta de la ONU. Para la UEC, es el Tratado de Lisboa. Para la OTAN, es el Tratado del Atlántico Norte de 1949. Estas organizaciones también tienen estructuras permanentes. Por ejemplo, la ONU tiene la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. La UE tiene el Consejo Europeo, la Comisión y el Parlamento como sus órganos centrales. La OTAN tiene el Consejo del Atlántico Norte, junto con una secretaría en su sede en Bruselas. Todos estos organismos tienen roles específicos y ejercen ciertos poderes dentro de la organización. Por otro lado, hay organizaciones que son mucho menos formalizadas. Un buen ejemplo es el G7, que no tiene un tratado internacional ni estructuras permanentes. El G7 es simplemente un grupo de países que se reúne regularmente a nivel de cumbre, donde se encuentran los jefes de Estado. También pueden reunirse a nivel ministerial o incluso en niveles inferiores para coordinar políticas y abordar cuestiones conjuntas. Sin embargo, lo hacen sin un tratado legalmente vinculante que requiera la ratificación de sus parlamentos. Y sin estructuras permanentes ni sedes. BRICS, hasta ahora, es el mismo tipo de organización internacional, una muy informal. No hay un tratado de BRICS, al menos no todavía, y es poco probable que el bloque llegue a crear uno, ya que no planean convertirse en un contrapeso a la OTAN o la Huawei. Tampoco hay una sede o secretaría. La responsabilidad de mantener las cosas unidas recae en todos los Estados miembros, especialmente en el que ostenta la presidencia, que rota cada año entre ellos. Sin embargo, eso no significa que no haya reglas. Por lo general, lo que sucede en estas organizaciones es que comienzan a crear documentos que circulan, confiando en que todos los miembros estén de acuerdo con ellos. Por eso, los BRICS, al igual que el G7, funcionan bajo el principio de unanimidad. Todos los Estados miembros deben estar de acuerdo con lo que está sucediendo, o al menos no oponerse. De lo contrario, simplemente no participarán en las discusiones. Esto es especialmente crucial cuando se trata de la membresía. Quizás recuerdes que hubo un momento en que el G7 se convirtió en el G8. Cuando incluyeron a Rusia. Sin embargo, después de los eventos en Crimea en 2014, Rusia fue excluida simplemente al no ser invitada más. Las organizaciones internacionales informales funcionan más como un grupo de amigos en la escuela que como un club escolar. Sin embargo, cuando estos grupos logran avanzar, a menudo hay una necesidad de cierto grado de formalización. La idea de los BRICS fue presentada al mundo no por ninguno de los miembros actuales, sino por Jim O'Neill. En 2001, O'Neill, entonces presidente de Goldman Sachs, argumentó en un documento que el crecimiento del PIB de los cuatro estados originales del BRIC, Brasil, Rusia, India y China estaba superando al del G7, sugirió que los países del BRIC eran una fuerza a tener en cuenta en el futuro cercano. Los cuatro estados acogieron esta idea y se reunieron oficialmente por primera vez en una cumbre en 2009 en Rusia para discutir asuntos económicos. BRICS se amplió más tarde para incluir a Sudáfrica. El año pasado, durante la cumbre de Johannesburgo, los líderes adoptaron un catálogo formal que describe cómo pueden unirse estados adicionales. El proceso es bastante simple. He preparado el documento, que lo explica claramente en solo unas pocas páginas. Se titula Expansión de Membresía de BRICS, Principios Rectores, Estándares, Criterios y Procedimientos. Como nota al margen, es interesante cómo muchos documentos importantes de diplomacia internacional se crean utilizando Microsoft Word. El diseño y todo se parece mucho. Este documento se ha convertido en una piedra angular. Es solo una nota al margen porque me parece interesante que todos, incluidas las grandes potencias del mundo, todavía básicamente usan las mismas herramientas cuando se trata de crear acuerdos. De todos modos, lo que este documento expone es primero qué es BRICS y el propósito de este documento. Luego, de manera interesante, entra en los Principios Rectores de BRICS. Primero, hay algunos puntos breves para afirmar de qué se trata BRICS. Solo destaque algunos aquí para asegurarme de que todos estén en la misma página. Los BRICS participan en una consulta completa y promueven la cooperación concreta basada en el consenso. Esto es importante. Necesita haber un consenso. Esto es, por supuesto, mucho más fácil de lograr cuando solo hay unos pocos países. Cuantos más países tengas, más difícil se vuelve esto. Esto es algo que debe quedar muy claro para todos en el grupo. Deben tener cuidado con quién aceptan como miembro y quién no. La regla del consenso generalmente significa que cuando los miembros individuales no están de acuerdo, intentas llevarlos a un punto donde ya no se opongan. Otro punto importante es que BRICS tiene una visión de fortalecer el multilateralismo, reformar el sistema multilateral y defender el derecho internacional. Este grupo claramente se adhiere a estos principios, como hemos visto antes. BRICS no pretende contrarrestar a las Naciones Unidas ni establecer nuevas normas. Simplemente intenta guiar al mundo hacia una configuración más multilateral. Lo hace a través de tres pilares que se describen aquí. Se describen tres áreas de cooperación. La primera área es la cooperación política y de seguridad. La segunda es la cooperación económica y financiera. La tercera es la cooperación cultural y entre personas, que es una configuración clásica. Involucra política, economía y cultura entre estas sociedades. Esto es bastante sencillo. Otra parte del documento establece claramente que los principios básicos que guían a los BRICS se basan en la Carta de las Naciones Unidas, que se considera una piedra angular indispensable del multilateralismo. Los BRICS no pretenden trabajar en contra de la ONU. En cambio, buscan colaborar con ella y fortalecer las ideas básicas de la ONU. Esto es en lo que los cinco estados originales del BRICS han decidido que el grupo debería centrarse. También hay un papel más significativo para los países emergentes y en desarrollo hacia el que BRICS se esfuerza. Claramente está destinado como un contrapeso al G7, aunque el G7 no se menciona aquí. Por supuesto que no, nunca mencionas a un rival. Sin embargo, no creo que BRICS vea el mundo en términos de blanco y negro o de enemigos y amigos. Pero si tienes que posicionarte en la arena internacional, lo harías en contraste con el G7, si acaso. Sin embargo, no en contraste con la ONU, y especialmente no contra la Organización Mundial del Comercio. En otra parte, se afirma muy claramente que BRICS quiere trabajar con las organizaciones internacionales que ya están establecidas, especialmente aquellas basadas en normas internacionales bien aceptadas. Entonces, no son transgresores de normas en absoluto. Son potenciadores de normas hasta ahora. Esta es la parte interesante. Los estándares y criterios para la expansión de la membresía de los BRICS. Es un poco gracioso, con letra cursiva elegante. Encuentro este documento interesante por su diseño. Sabes, los tratados suelen estar altamente formalizados y siempre siguen un cierto lenguaje estándar y ciertas reglas. Esto solo muestra que los BRICS son una organización mucho más creativa, flexible y rápida. Intenta lograr cosas más rápidamente a través de la cooperación en la misma área de lo que podrías si fueras una organización legal internacional altamente formalizada. Un nuevo Estado miembro de los BRICS debería alinearse con los principios rectores que acabamos de discutir. Entonces, contribuye al fortalecimiento de los BRICS. Tiene sentido. Sea un país emergente o en desarrollo con influencia regional y estratégica global. Esto es bastante importante. Básicamente significa que si un país ya desarrollado de Occidente quisiera unirse, habría discusiones sustanciales sobre si cumplen con este requisito. Los BRICS todavía están destinados a ser un club de países en desarrollo que definen nuevos roles para sí mismos en la política global y la economía global. El documento también establece que debes tener relaciones diplomáticas y amistosas con todos los Estados miembros existentes de los BRICS. Además, no debes imponer sanciones a los Estados miembros existentes de los BRICS a menos que sean autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En realidad, esto excluye a todos los Estados occidentales que actualmente imponen sanciones a Rusia. Si algún país del colectivo occidental alguna vez sueña con unirse a los BRICS, debe levantar esas sanciones que no están mandatadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto muestra que los BRICS tienen clara su postura. Si hay sanciones que el Consejo de Seguridad considera importantes o aceptables, como las de Corea del Norte, entonces son permisibles. Sin embargo, no se permiten acciones unilaterales, especialmente no contra los miembros existentes de los BRICS. Así que, no hay sanciones a Rusia si quieres unirte a este club, y no hay sanciones a China, Sudáfrica, etc. Esto es bastante importante. Cuanto más interés haya en los BRICS, mayor será la presión sobre los países para desvincularse de los sistemas de sanciones de Occidente. Muy pocos países del sur global han impuesto estas sanciones. Singapur es un ejemplo. Si Singapur quisiera unirse a los BRICS, primero tendría que levantar las sanciones. Además, debe ser un Estado miembro de las Naciones Unidas. Los BRICS no están abiertos a Estados no miembros, lo que refuerza el poder de la ONU al hacer que la membresía en la ONU sea un requisito. Esto no es algo dado, ya que Suiza solo se unió a la ONU en 2002. Aunque casi todos los países del mundo ahora forman parte de ella, aquellos que no son necesariamente reconocidos aún enfrentan desafíos. Pero esto es solo otro refuerzo de la ONU, como la Organización Central para la Resolución de Disputas Internacionales y Discusiones Políticas Globales. Necesitas tener una posición económica fuerte e influencia tanto a nivel regional como global. Encuentro esto muy interesante porque significa que los países más pequeños o aquellos que sufren sanciones occidentales como el Afganistán actual podrían ser excluidos de la membresía, al menos inicialmente. BRICS se ve a sí mismo como un club de Estados con cierre fortaleza en la política y economía regional. Deben tener relaciones comerciales sustanciales con los tazos miembros extintes de BRICS. Si eres extremadamente pobre y estás aislado del resto del mundo, BRICS podría no ser el lugar adecuado para ti. Sin embargo, estos puntos pueden abordarse a través de la diplomacia. BRICS apoya un sistema de comercio multilateral abierto, transparente, inclusivo, no discriminatorio y basado en reglas, tal como se refleja en la Organización Mundial del Comercio. Aunque el término basado en reglas es utilizado a menudo por Occidente, esta cláusula está claramente dirigida a los Estados Unidos. Actualmente, Estados Unidos está manteniendo como rehén a la Organización Mundial del Comercio al no nombrar un juez para su órgano de apelaciones. La OMC actualmente no puede funcionar correctamente porque está bloqueada institucionalmente. Estados Unidos ha socavado este mecanismo de resolución de disputas. La misma entidad que Estados Unidos ayudó a crear ahora está emitiendo juicios en contra de Estados Unidos, los cuales no acepta. Por lo tanto, utiliza la influencia procedimental que tiene. La OMC es una organización creada por un tratado y tiene procedimientos que permiten a algunos miembros paralizar esencialmente la organización. Esto no puede sucederle a los BRICS de la misma manera porque no está tan formalizado. No enviar un juez al órgano de apelación de la OMC es similar a un obstruccionismo en Estados Unidos. La WTO es una especie de movimiento como un filibuster en los Estados Unidos con un filibusterismo. Con un filibusterismo, puedes retrasar un proyecto de ley en el pleno de la cámara y bloquearlo efectivamente. Utilizas una oportunidad procedimental para oponerte al contenido de lo que se está considerando. De manera similar, Estados Unidos utiliza tácticas procedimentales para socavar el contenido de la OMC. BRICS, por otro lado, aboga por la transparencia, la inclusividad, la no discriminación y un sistema basado en reglas, incluso a través de la OMC. Esta postura es apresente si sin un desafío significativo para Estados Unidos. Aún se trata de la imagen que se suma fue un sueño de la membresía de BRICS de la última parte. Básicamente es un proceso de cuatro pasos. Primero, debe haber un país interesado. Si un país decide que está interesado, se le reconoce como tal. En el segundo paso, este país se convierte en un estado miembro prospectivo de los BRICS. Después de eso, pasa a la tercera etapa como un estado miembro invitado de los BRICS. Finalmente, una vez que el estado acepta la invitación, se convierte en un estado miembro pleno de los BRICS. El documento también establece que un país se considera interesado cuando su líder o ministro de Relaciones Exteriores comunica formalmente su interés en convertirse en un nuevo estado miembro de los BRICS al presidente de los BRICS. El presidente de los BRICS es el líder del país que actualmente ostenta la presidencia, la cual cambia cada año entre los países miembros. Y la presidencia actual es la silla. Si el primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores o presidente de un país, dependiendo del sistema, le dice a la silla, mire, nos gustaría convertirnos en un miembro de los BRICS. Entonces se ha cumplido el primer paso. Ahora se le considera un país interesado y los BRICS tomarán nota de eso. Un país interesado se convierte en un estado miembro prospectivo de los BRICS cuando los Sherpas lo recomiendan positivamente para su consideración por los ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS. Un Sherpa es un término diplomático para alguien designado para representar al presidente o primer ministro de los BRICS de un país. Los Sherpas son esencialmente enviados directos del primer ministro o presidente. Entonces, nuevamente, como no tenemos un órgano formal donde estas organizaciones se reúnan, nombran a un diplomático que sale, discute con todos los demás y luego informa a los ministros de Relaciones Exteriores. Estos diplomáticos son los organizadores. Básicamente, los Sherpas son los organizadores de los BRICS a nivel operativo, manejándolos detalles, luego llevan sus hallazgos al ministro de Relaciones Exteriores y finalmente al presidente, permitiendo que las decisiones se tomen relativamente rápido. Si los Sherpas están de acuerdo en que un país es adecuado como miembro, lo recomendarán al ministro de Relaciones Exteriores. Esto es bastante interesante porque les da a los Sherpas, estos diplomáticos de carrera, mucho poder en la organización de las cosas, ¿verdad? Hay mucho poder en organizar cosas. Los Sherpas son figuras clave a observar porque sus nombramientos son cruciales en todo este proceso. Los líderes de los BRICS decidirán sobre la expansión de miembros basándose en una consulta completa y consenso. Una vez que los Sherpas recomiendan un país al ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores lo recomienda al presidente o primer ministro de cada Estado miembro. Si todos están de acuerdo en que se debe extender una invitación de membresía, entonces sucederá. Sin embargo, con cada nuevo miembro agregado al grupo, podría volverse más difícil agregar más miembros. Este es un problema clásico de las organizaciones internacionales. Muestra que los BRICS funcionarán más como la ASEAN que como la Unión Europea. Estas organizaciones no son del mismo tipo, pero se basan en principios similares. Los BRICS se basan en el consenso. Si no se puede lograr un consenso, entonces los BRICS no pueden avanzar. Es un proceso bastante inclusivo, especialmente considerando que los miembros de los BRICS como India y China todavía tienen una disputa fronteriza. Sin embargo, logran alcanzar un consenso común en temas de interés mutuo. Es un proceso muy inclusivo. Un estado que aspira a ser miembro de los BRICS se convierte en un estado miembro invitado de los BRICS cuando el presidente de los BRICS anuncia el consenso de los líderes de los BRICS sobre qué países invitar como miembros plenos. El paso final es cuando el país invitado acepta la invitación. Esto ocurre cuando su líder o ministro de Relaciones Exteriores informa formalmente al presidente de los BRICS de su decisión de aceptar la invitación de membresía. Esencialmente es solo un intercambio de notas. Se envía una carta diciendo por la presente está invitado y luego el país invitado envía una carta de vuelta diciendo por la presente aceptamos. Es un proceso muy informal. No hay ratificación ni elaboración de tratados involucrados. Es un proceso simple. Únete a nosotros, nombra un Sherpa y tu Sherpa comienza a participar en las reuniones preparatorias. Luego, se invitará a tus líderes a unirse al club. Así es como funciona todo este proceso, muy informal y directo. Esto también explica por qué muchos países están ansiosos por reunirse con Vladimir Putin en este momento. Por ejemplo, el líder de Malasia, Anwar, quiere reunirse con el presidente Vladimir Putin en las próximas semanas en Vladivostok. Quiere impulsar la candidatura de Malasia para ser miembro de los BRICS, lo cual ya han anunciado. Así que, ya están en la segunda etapa. La idea es conseguir que Vladimir Putin haga lobby para la membresía de Malasia en los BRICS. Si todos están de acuerdo, entonces Vladimir Putin y los rusos pueden extender una invitación a este año, siempre y cuando sean los presidentes. En este momento, muchas personas quieren reunirse con el líder ruso porque Rusia es actualmente el presidente de los BRICS. Esta posición cambia cada año, pero otorga un poder informal significativo a la presidencia actual. Esto enfatiza el mecanismo de consenso porque el presidente no puede tomar decisiones sin el acuerdo de todos. Sin embargo, estar en buenos términos con el presidente es obviamente beneficioso. Este es más o menos el proceso de cuatro etapas para unirse a los BRICS. Es relativamente fácil y directo. Espero que hayas encontrado esto útil y nos vemos la próxima vez. Espero que encontrase esto útil y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!